Y miren una vez que estemos en Fortnite automáticamente nos estarán dando el gesto a bailar Hey que tal bros bienvenidos a un nuevo video Como miraron el título o la miniatura el día de hoy les voy a explicar como pueden hacer la autentificación en la cuenta de Fortnite Es muy sencillo y es rápido así que tienes que mirar el video completo para que no te pierdas ningún paso Pero antes de comenzar con el video me ayudas mucho dejando tu like y si te suscribes al canal Y si quieres apoyarme un poco más puedes hacerte miembro del canal y así estás ayudándome muchísimo Así que comencemos con el video Y bueno bros si ya autentificaste tu cuenta de Fortnite muy bien por ti Pero si no o eres nuevo en el juego es necesario que lo hagas pues al hacerlo te estarán dando un gesto Ahorita veremos más a detalle ese gesto y como es que se puede autentificar tu cuenta Pero se preguntarán ¿Qué es autentificación de dos pasos? Esto es una manera para poder asegurar nuestra cuenta en Fortnite Y es que así podemos poner más segura nuestra cuenta Porque hay ocasiones de que olvidas la contraseña, olvidas el correo Y es que miren si no tienen esta autentificación de dos pasos Es más probable que les puedan hackear su cuenta de Fortnite Así que es muy necesario tener esta autentificación Y esto es como cuando inicias sesión en algún dispositivo que no hayas iniciado sesión Esto hará que te pida una clave o un código de seguridad Así que de esta manera Fortnite está poniendo más seguridad en nuestras cuentas Para que la gente no pierda el poder de sus cuentas Y no solo eso bros, porque también si quieren ir a competir Miren, les saldrá este candadito ¿Si ven? Aquí no sale porque este torneo ya pasó Pero miren, si quieren competir les saldrá este candado y no podrán competir Y esto significa que no pueden participar en ningún torneo porque no tienen la autentificación Y hay ocasiones que hay torneos con buenas recompensas Pero no podrán participar porque no tienen la autentificación Y otra cosa genial que puedes hacer teniendo ya la autentificación Es poder regalar cosas de la tienda Y así mismo poder recibir regalos de la tienda De cualquier persona Miren, vamos a hacer el intento de regalar este skin Que acaba de salir apenas en la tienda de Kafka Vamos a regalarla Y miren Nos aparece esto que dice habilitar A2F La autentificación de dos factores protege tu cuenta Habilita la A2F para obtener el gesto a bailar Así que es lo que les estaba comentando al principio del video Al tener la autentificación nos estarán dando un gesto por hacer esto Así que Fortnite promueve hacer esto Habilitar la autentificación de dos pasos Que al hacerlo te estarán regalando un gesto Nada mal ¿verdad? Así que la manera más fácil de poder activar la autentificación de dos pasos Es así, miren Tienen que ir o pueden ir más bien acá a la tienda Y le dan igual aquí en regalar Y le saldrá este cuadro amarillo, miren Que dice habilita la autentificación de dos factores ahora Y les recomiendo hacer esto en una PC o una laptop O hasta en un teléfono Porque si son de consola y presionan esto creo que no les va a abrir el navegador Así que yo les dejaré el link en la descripción del video Y bueno presionamos este botón Así que miren nos va a estar mandando a esta página Esta página es donde está su cuenta Verifiquen que sea su cuenta Miren aquí está mi perfil Y nos va a estar mandando aquí que dice Es necesario la autentificación de dos pasos Para acceder a la página, contraseña y seguridad Tenemos que verificar que eres tú Así que verifiquen su cuenta Le van a dar en continuar Después les van a estar mandando un código a su correo Así que aquí van a poner el siguiente código Así que una vez que pongan el código que les llegará a su correo Ya podrán poner la autentificación de dos pasos Y miren tenemos estos métodos de autentificación en dos pasos Que viene siendo aplicación de autenticación Viene siendo también correo electrónico o un SMS Que sería un mensaje a tu celular Miren lo más recomendable yo diría que sería el correo electrónico Pero para activar esto y más fácil sería un SMS Lo que viene siendo la aplicación de autentificación Viene siendo la aplicación una de Google Se las dejaré por acá arriba la imagen Esa es la mejor aplicación para autentificación Después de darle aquí en configurarte Te lanzará un código QR O algún código para que tú puedas ponerla En la aplicación que les estoy mencionando Yo no le puedo poner en configurar Porque me lanzaría el código QR Para yo verificar en la aplicación Así que si gustan pueden descargar La aplicación de autentificación de Google Y después darle aquí en configurar Y ahí les va a salir una serie de pasos a seguir Con correo electrónico es solamente poner su correo electrónico Y les mandarán una clave a su correo electrónico Esa clave la ponen aquí en esta página Y ya con eso autentifican su cuenta Y la otra sería un mensaje a tu teléfono O a tu celular Este mensaje te llegaría en segundos Al igual te mandarían un código que tienes que poner aquí en esta página Pero bueno yo lo voy a autentificar con un correo electrónico Así que lo voy a dar acá en configurar Y miren después de autentificar Le saldrá este cuadro verde que dice Has configurado correctamente un correo electrónico Como tu método de autentificación en dos pasos Así que lo cerramos Así que esto sería todo aquí en esta página Así que volvamos a Fortnite Para ver si ya se pudo autentificar nuestra cuenta Y miren una vez que estemos en Fortnite Automáticamente nos estarán dando el gesto a bailar Este gesto nos lo van a estar dando Al nosotros autentificar nuestra cuenta en Fortnite Gracias por hacer más segura tu cuenta Eso nos dice Epic Games Así que le vamos a dar en obtener Y miren por acá tenemos nuestro baile Acá estamos en el casillero Y aquí está nuestro baile Miren Y bueno vamos a verificar Claro vamos a irnos a la tienda Vamos a darle en el lote de Kafka Y vamos a darle en regalar Y miren ahí ya me salen todos los amigos que tengo Y ya puedo regalar el lote de Kafka Así que si bros ya tenemos nuestra cuenta Autentificada en dos pasos Así que si tú no has hecho todavía La autentificación de tu cuenta Estás a tiempo Porque les menciono de nuevo Así pueden prevenir que los hackeen O que les roben su cuenta por motivo desconocido Ya con la autentificación Proteges un poco más tu cuenta Así que bros espero y les haya gustado este video No olviden de dejar su like en el video Que ayudan bastante Y suscríbanse al canal si no lo han hecho Yo me despido Les mando un fuerte abrazo Y yo los miro hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!